El brote, así como el contagio de la nueva cepa de coronavirus que comenzó en la ciudad china de Wuhan, ha contribuido a renovar las preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento económico, particularmente en ese país. Ante la situación, la agencia Moody's determinó que en la nación asiática, al ser un importante proveedor y consumidor de metales básicos, el sentimiento del mercado se ha vuelto negativo y los precios están retrocediendo fuertemente desde finales de diciembre de 2019. Tal es el caso del brote del cobre, el indicador adelantado, que en las expectativas de crecimiento del PIB cayó alrededor del 9.7%, exhibiendo así una disminución más precipitada.